Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Deja un buen like también si quieres y suscríbete, vale Esto es importante, mucha gente pregunta ¿Qué skin es la de Viego? Básicamente es la de Bestia Lunar Me acuerdo que es la temática de skin Que equivale al de Leite Lunar de este año Que también ha salido de Darius, de Fiora, de Harban, de Alistar Pues bien, ha entrado también en esta temática justo También importante, es un campeón AD Que mucha gente lo pregunta y demás ¿Es un campeón full AD? Puede que sí, se podría rushear con objetos de crítico Pero esto lo vamos a dejar para una guía más completa ¿De acuerdo? Eso por un lado Por otro lado, esto es muy importante Cosas que pregunta la gente ¿La S puede utilizar solamente en muros? La respuesta es no Fijaros, porque esta podría ser la fase que la podemos utilizar Sin que dé en un muro Lo que pasa es que cuando da en un muro Pues fijaos, la cosa cambia porque se vuelve toda la zona Pues con los beneficios Pero realmente se podría utilizar esto también para jugarlo, por ejemplo En una línea, ¿no? Es decir, puedes jugar el rey arruinado, por ejemplo En una línea perfectamente, a viego ¿Por qué? Porque podemos utilizar toda esta ventaja Que realmente, pues parecía que no Que solamente se podía utilizar en los muros ¿No? Que realmente no es así La W, que esto es una pregunta que todo el mundo lo hace ¿Puede saltar los muros? Pues vais a ver que efectivamente no No lo salta, pero la habilidad sí que puede llegar a impactar Es decir, no la vamos a poder utilizar Para poder saltar el muro como tal Pero sí que lo vamos a poder utilizar Para, por ejemplo, pegar a los picuchillos en este caso ¿Lo veis? Como desde aquí Sí que es cierto que le podemos atacar Le podemos pegar al monstruo de la jungla También otra de las dudas es ¿Con la ultimate puedo saltar muros? Y la respuesta es sí Es decir, sí que podemos utilizarla Como veis, para saltar dichos muros También se puede utilizar para hacerle el knock-up a los bichos ¿De acuerdo? Es decir, los va lanzando hacia los lados también Algunas dudas que han surgido también Con... con... viego Es... eh... las... ¿Qué pasa con los ítems? Eh... por ejemplo, los consumibles Y demás, eh... en cuanto a utilización ¿No? Pues bien La verdad es que no se pueden... aquí vamos a matar Al... este... no podemos matarlo Vale, ok Bueno, no pasa nada Lo que quería explicaros básicamente es que Cuando nosotros utilizamos la pasiva Sí que podemos utilizar las habilidades de El campeón que hemos matado Pero no podemos utilizar absolutamente nada más Es decir, utilizamos la Q, la W y la E La ultimate no la podemos utilizar Pero el resto de habilidades sí Pero tampoco podemos hacer, por ejemplo Si tiene un Pinky War, usárselo aquí No, eso no podemos quitarlo Es decir, no le vas a robar... eh... esa itemización Y ahora vamos a ver aquí el ejemplo De qué es lo que pasa cuando matas a un campeón Cambia formas Como por ejemplo Nidalee Como por ejemplo Elise Jace y demás Y básicamente lo que va a pasar es lo siguiente Y es que tú vas a poder copiar O te vas a poder básicamente copiar De el campeón Pero solamente en el momento en el que lo has matado Es decir, si por ejemplo Has matado a Nidalee Que es el ejemplo en forma humana Pues te vas a quedar con la forma humana No vas a cambiar a la forma De... por ejemplo De felino Te quedas con lo que ha matado Es decir, si Jace está en forma de martillo Pues te quedas con la forma de martillo Si por ejemplo Has matado también a Elise en forma de araña Pues te quedas con la Elise en forma de araña Es decir, no podemos cambiarlo ¿Qué pasaría con campeones como Yumi? No lo he grabado Pero sí que es cierto que tú puedes Seguir haciendo exactamente lo mismo Es decir, te puedes meter Puedes utilizar sus habilidades Lo que pasa es que en el momento En el que se acabe el efecto Pues ¡pap! Vuelves otra vez como ese campeón Eh... tal cual Así que espero que haya resuelto Todas vuestras mini dudas Eh... si tenéis alguna más Pues ya sabéis Podéis dejarla también por supuesto Aquí en el vídeo Que intentaré Eh... pues resolver Aos la... a todos Y poquito más chicos Espero que os haya gustado Como he dicho Dejad un buen like Suscríbete Y todas esas historias Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!